Estamos trabajando ya en nuestras acciones de salud todos los viernes que estamos realizando. La idea es, si ya estás haciendo este tipo de acciones, hazlas completas y hazlas de calidad. Viernes, no me han pasado el dato, pero es en la colonia Viveros. Ahí vamos a estar el próximo viernes con todos nuestros programas. Cuando menos más de 20 programas que tenemos, ahí van a estar. Tenemos 32 programas de salud, pero vamos a ir más de 20. La invitación a quien quiera acompañarnos, a quien quiera estar por ahí con nosotros, para que vea, vigile y se cerciore de los trabajos que estamos haciendo ya en la jurisdicción sanitaria número 5. La acción preventiva es de bajo costo y alto impacto, y es lo que hacemos en la jurisdicción. Si la labor de nosotros no es consultar, la labor de nosotros como jurisdicción, como primer nivel, es prevenir. Obviamente que si te encuentras algo que consultar, lo vas a hacer, pero siempre le vas a dar el mecanismo de prevención para evitar que se te complique con una amputación, con una cirugía, con un infarto, con un problema oncológico.